Hola, muy buenos días a todos, buenos días, queridas amigas. Pues miren, estamos hoy fuera de la universidad, de nuestro campus universitario. Mi nombre es Tania Ortiz, hoy estamos transmitiendo el programa número 19 y en este programa pues estamos transmitiendo desde el centro expositor en el Congreso Smart City Expo Latam, en donde hay mucha información que platicarles, hay temas sobre empoderamiento ciudadano y gobierno abierto, energía y medio ambiente, equidad, aprendizaje, cultura, ciclo del agua, movilidad, planificación urbana y territorial, seguridad y resiliencia y transformación digital y desarrollo económico. Pues bienvenidas, ¿cómo se sienten? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues como siempre, amigos, pues aquí estamos trayéndoles un programa diseñado para conocer diferentes perspectivas sobre el emprendimiento, a través de historias de emprendedores que inspiran, información sobre becas, talleres y eventos de emprendimiento y tips para emprender. Pues nuestro tema del día de hoy es emprender en el sector audiovisual. ¿Cómo ven? Y ustedes que tienen mucha relación en esta parte del sector audiovisual, tengo dos grandes invitadas, una gran amiga mía y su hermana que también es extensivo el cariño. Y bueno, pues más adelantito las voy a entrevistar y me van a decir de qué se trata su emprendimiento. Pues les cuento un poquito. ¿Sabían que el valor del mercado de la industria audiovisual en México es de 3.172 millones de dólares, lo que equivale al 38% total en América Latina y presenta un crecimiento anual de un 10%? Las cifras colocan al país como el principal mercado para América Latina, por encima de Brasil, cuyo valor es la mitad del de México. Aun cuando nuestro país es considerado en proceso de maduración. La industria audiovisual abarca desde redes de comunicación, iluminación, pantallas de audio, video y automatización. Si bien todo esto tiene muchos años, lo cierto es que recientemente se ha unificado y ahora podemos tratar con todas las verticales involucradas, desde la construcción hasta la generación de redes. El mercado corporativo es el principal cliente. Las empresas que se dedican a la industria audiovisual tienen el 23% del mercado, seguido del de los eventos, que por cierto ahorita vamos a platicar con nuestras emprendedoras sobre este tema más específico, con el 13.6% y el de los medios y entretenimiento con el 13.5%. Hablemos ahora de las tendencias en la industria audiovisual profesional, que son como el streaming, el almacenamiento y distribución de contenidos, los cuales representan 26% del mercado en América Latina. La segunda tendencia es la iluminación, pues la transición que se está presentando en cuanto a las luces LED controlables y a favor de la eficiencia energética va sobre ruedas. Pues son cada vez más las constructoras que quieren integrar esto a sus conceptos arquitectónicos y de diseño de interiores. Y bueno, y aquí de donde estamos transmitiendo, pues podemos ver el uso de toda esta tecnología y más adelantito les vamos a platicar. Esto según son datos de milenio. Pues interesante información, ¿no creen? Sí. Sí, muy interesante. Y bueno, esto nos lleva a presentar a nuestro emprendedor de la semana. Pues queridos radioescuchas y los que nos vayan a ver en un ratito, les recuerdo que siempre tenemos dos emprendedores, uno que es nuestro emprendedor en la historia y otro que son nuestros emprendedores invitados, que hoy gratamente tengo aquí en esta expo. Pues les platico un poquito. Vamos a hablar de Vladimir Kochmich-Worinki. ¿Saben de quién es? ¿Tienen alguna idea? Es una sorpresa tal cual. Bueno, fue un ingeniero ruso que inventó el tubo de rayos catódicos en 1929, usado en los cinescopios. En 1923 creó un tubo de rayos catódico para transmisiones de imágenes y nació el iconoscopio, la primera cámara capaz de transmitir videos. ¿Qué tal? ¿Qué haríamos sin este gran invento? Luego, él estudió en el Instituto Imperial de Tecnología de San Petersburgo, donde tuvo como profesor a Boris Rossin. Este propuso en 1907 un sistema de televisión usando tubos de rayos catódicos, el cual su alumno iba a llevar a grado superior con el paso de los años. Tras licenciarse en 1912 en San Petersburgo, se trasladaba a París para estudiar en el College de Francia, junto al profesor Von Levin, con quien estudia el uso de rayos X. La Primera Guerra Mundial obliga a retornar a Rusia para alinearse en el ejército, donde al final ejerce de profesor en la Escuela de Radio del Ejército. Gracias a sus estudios, tanto en San Petersburgo, en Francia, tras el final de la Primera Guerra Mundial, llegó la Revolución Rusa y Worinki, como es el nombre que lo conocemos, emigró a Estados Unidos. Ahí obtuvo un doctorado. Trabajó en Westinghouse, pero no pudo comercerlos para llevar a cabo sus estudios de televisión y la RCA financió el proyecto. Se concentró durante estos años en el desarrollo de dispositivos electrónicos sustitutorios, cuyos resultados fueron el intento de la patente de dos tubos de imagen para la formación y recepción de imágenes de televisión, a lo que llamó respectivamente iconoscopio y kinetoscopio. Después de esto pasó a formar parte de la plantilla de RCA y a partir de 1933 fue reconocido mundialmente. En 1939 la RCA inauguró sus transmisiones de televisión. Vladimir Forsmich se le conoce con el sobrenombre de El Padre de la Televisión. ¿Y qué tal? Pues gracias a él tenemos esta evolución del video, de la televisión, de los medios de comunicación. Y bueno, con esta introducción sobre El Emprendedor de la Historia, pues voy a dar pie a mis dos grandes invitadas. Pues tengo a dos hermanas, a las cuales a una quiero mucho y a la otra el cariño es extensivo. Bueno, pues las voy a presentar. Una es Neneth Álvarez Huerta. Hola, Neneth. ¿Cómo estás? Y otra es Janet Álvarez Huerta. ¿Cómo estás, Janet? Bien, gracias. ¿Cómo se sienten aquí? Bien. Después de estos pequeños contratiempos en ponernos aquí, pero bueno, aquí estamos, lo importante es tener actitud y... Y un gran equipo de trabajo. Y un gran equipo de trabajo que nos soluciona todo. Bien. Pues bueno, les cuento un poquito quién es Neneth. Neneth es licenciada en comunicación, especialista en producción y postproducción de fotografía y video. Es Wendy Planner, asesora en comunicación con novios en los temas referentes a una boda, que bueno, los que van a casarse al rato nos platicarán o más bien escucharán y dirán, aquí quiero estar. Es socia fundadora de la Canu Boutique Creativa. ¿Lo dije bien? Sí. La Canu Boutique Creativa. Servicio de fotografía y video para eventos sociales, corporativos e institucionales, comerciales y musicales. También ahí crean contenidos, videos manuales, corrección y estilo, asesoría y atención a cliente, compras, comunicación con proveedores, entre otros. ¡Wow! Y también tenemos a Janet, su hermana. Ella es ingeniera en sistemas, es social media manager y web designer, actualmente colaboradora en la Canu Boutique Creativa. Y no saben qué gusto nos da que siempre estén en emprendimientos familiares, aunque las dos viven separadas, una en una ciudad y otra aquí la tenemos. Pues es una colaboración, un ecosistema integrador padrísimo. Y bueno, pues bienvenidas. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. No, pues al contrario. Sí, te pido que te pongas tantito aquí en el micrófono. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Háblanos un poco de la persona. Vamos a hablar un poquito de la persona. Inicio con Neneth, para que el ruido no se guste. Neneth, ¿quién es Neneth? Pues, pues soy comunicóloga, como lo mencionaste. Me dedico a la fotografía, al video. Desde que era pequeña me interesaba mucho el lenguaje, como tal. Las diferencias que había entre lo que es leer un libro, o ver una película, o escuchar una canción, o de hecho tener una conversación con alguien en un idioma diferente. Y bueno, yo crecí en Guerrero, nací en Acapulco y crecí en Iguala. En Iguala, bueno, actualmente ya hay más universidades, pero en aquella época no había muchas oportunidades académicas, por lo cual fui a estudiar a Cuernavaca, la carrera, y actualmente resido en la Ciudad de México. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues vamos con Neneth. Cuéntanos quién es Neneth, aparte de todo lo que ya me sé. Cuéntanos quién es Neneth. Bueno, pues actualmente soy una mujer ya de pasados 40, madre de dos hijos, y que tiene esta complicación de desempeñarse profesionalmente y aparte cumplir en el hogar y formar una familia, inculcar valores, todo eso. Entonces, pues ahorita estoy en eso, que uno hace malabares, es enfermera, chofer, social media manager, maestra de matemáticas, etc. Sí, y también una gran amiga ya. Gracias, gracias. Aquí estamos. Pues fíjense que es muy interesante tener a familiares que están emprendiendo y que a pesar de las distancias, pues pueden lograr integrar su colaboración para poder detonar proyectos. Y bueno, y después de esto, cuéntenos, ¿por qué tú decidiste estudiar comunicación? ¿Y por qué, Neneth, decidiste estudiar ingeniería? Si luego hacer esta sinergia tan padre que tenemos. Pues yo decidí estudiar comunicación porque leí un libro llamado El perfume, de Patrick Soskine, que me pareció bastante descriptivo, ¿no? Describe algo que, bueno, no sé si quienes han visto la adaptación al cine, que es la que es más común, ¿no? Entonces trata de un personaje llamado Grenouille que huele, ¿no? Que tiene esta nariz peculiar que puede decirte exactamente a qué huele cualquier cosa, ¿no? Entonces yo siempre pensaba cómo podrían hacer la película. En ese entonces, cuando leí el libro, todavía no había la película y yo decía, a mí me gustaría hacer la película, ¿no? Y ahí es cuando empecé a pensar cómo cambiarías el lenguaje porque tenemos el imaginario, ¿no? Cuando lees un libro, pues te puedes imaginar, te dicen, es el hombre más guapo del mundo y tú te puedes imaginar al hombre que a tu parecer es el hombre más guapo. Pero cuando lo ves en una película, solamente tienes una opción, te van a poner exactamente quién es, ¿no? Entonces es un reto, ¿no? Y ahí tenemos la línea de pensar si era guapo o no era guapo, no era lo que esperaba. Exactamente. En este caso, por ejemplo, pues yo ya pensaba cómo iba a ser la adaptación hasta que salió la película y pues me di cuenta de que en muchos aspectos no me gustó. Pero en otros sí. Entonces dije yo, bueno, ¿por qué sucede eso? Y entré a la carrera y en comunicación empecé a ver estas diferencias de lenguaje, el hecho de cómo comunica uno, ¿no? El hecho de que es muy difícil realmente comunicarlos, pero realmente lo tenemos en todo lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, así fue como decidí estudiar la carrera. Estudié la comunicación. Bien. Y tú, Yanet, cuéntanos. Cuéntanos este actor. No, yo soy muy diferente. Yo soy más matemática, más… Sí, yo soy, somos muy diferentes en ese aspecto. En la forma en que resolvemos problemas, ella es como la creativa, ¿no? Y yo soy más metódica, más de seguir ciertos pasos. Me gustan las matemáticas porque no importa cómo lo resuelvas, siempre llegas al mismo resultado, ¿no? Entonces, más bien yo empecé cuando agarré mi primera computadora. ¡Uh! Este… Pues se iba en la primaria, iba en la primaria y era este programa llamado Logo, que es una tortuguita que tiene un lápiz y dibujas, poniendo coordenadas usando planos cartesianos, ¿no? Bueno, yo les quiero decir algo. Yanet, en este grupo de amigos que tenemos que, por cierto, para nosotros les damos saludos. Saludos. Siempre nos recuerda exactamente el momento. Tiene una memoria que, bueno, no la podemos engañar. ¿Y qué pasó? Ah, pues bueno, este… De ahí, este… Pues las computadoras no eran de fácil acceso, entonces fue necesario tomar un curso, este… Pero hasta la secundaria fue cuando tomé mi primer… Ahora sí que hice mi primera carrera en técnico programador analista. Digo que… Sí, la ñoña ese me da. Este… Y de ahí en adelante, en bachillerato también hice otro… Volví a sacar otro título. Y así, la carrera, después hice una maestría y ha diplomado. Entonces siempre me ha gustado estudiar. Mi papá dice que… Que, bueno, ¿qué me pasa, no? Así como que no me puedo estar quieta. Así como ya… Pero bueno, exacto. Ya, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Exactamente. No, pues está genial todo esto. Y bueno, cada una sigue su rumbo, cada una decide obtener esta profesión. ¿Y en qué momento deciden emprender? Bueno, una desde el lado profesional, es decir, Janet, tú empezaste a trabajar para una empresa, empezaste a detonar tus conocimientos y, Neneth, por lo que estuve, pues le llené un poquito en lo que me mandabas, pues tú te fuiste ya por un emprendimiento particular. Bueno, la idea de la canú surgió con mi… bueno, el otro socio fundador, que es Cristóbal Sánchez. Él es diseñador gráfico y artista visual. Y nos encontramos, éramos amigos, nos encontramos en un lugar de mezcales. Y teniendo una de estas pláticas, ya saben, súper profundas, nos dábamos cuenta de que había muchas cosas que no nos gustaban en el ámbito laboral, mucha falta de ética respecto a los clientes, que a veces les venden el nombre o esta idea de que es la marca y al final no tiene ni la atención, ¿no? O sea, te mandan un WhatsApp y veo yo a las personas que luego es así como, ah, luego le contesto, o como si no fuera importante, ¿no? Entonces platicábamos de eso y también platicábamos que nos gustaría crear, ¿no? Hacer cortometrajes, que nos gusta… bueno, él tiene una banda de las 300 rubias suicidas. ¿Cómo? ¿Las 300 rubias suicidas? Sí. Y hablamos de esto también, lo musical, ¿no? Hacer videos musicales, institucional, todo eso. Y bueno, ahí partió la idea de fundar La Canú. ¿De qué le estamos hablando? ¿Te acuerdas? Ay, estamos hablando de hace unos añitos. ¿Por qué? Este, me parece que en el 2013, por ahí del 2013, 2012, finales. ¿Ya había terminado la carrera? Ya, ya había terminado la carrera y él ya había terminado dos carreras. Ok. Este, y, pues claro, lo difícil de emprender era, este, la idea, ¿no? Porque uno dice así como de, bueno, él es diseñador gráfico, artista visual, yo comunicóloga, ¿no? Este, yo hacía videofotografía, él hacía de diseño e ilustración para cultura y bueno, de ahí empezó la idea. No sé si quieras que pasamos con mi hermana. Pues mira, este, vamos a ir a nuestro primer corte, se va bien rápido el tiempo y regresamos después del corte con Janet a ver que nos platica de dónde, de dónde surge esta inspiración para, para, para su profesión y después para participar contigo. Pues bueno, queridos Radio Escuchas y a la gente que nos estará viendo en Facebook, les recuerdo nuestras redes sociales, U Radio UPAE, a través de Facebook, Twitter y upres.mx, diagonal radio, mi nombre está Nostiz, estamos transmitiendo desde el Centro Expositor. Pues regresamos. Ven, abre tu mente, libera tus sentidos, eres parte de la realidad, transfórmala con sentido humano. Haz que suceda, asume el reto, porque el mañana es hoy. Vívelo, sé lo que imaginas, haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Soy UPAEP. Soy de Ayotosco de Herrero, Puebla. Estoy en el noveno semestre de fisioterapia en UPAEP y he encontrado mi vocación. Recordar mi infancia es recordar una época de mucho esfuerzo. Me gusta mucho ayudar a la gente y por eso fui voluntario en la Cruz Roja de Huitamalco, Puebla. En bachillerato hice servicio social en una unidad básica de rehabilitación, lo cual me convenció de que fisioterapia era lo que realmente quería estudiar. Estoy becado gracias al programa Una Apuesta de Futuro de UPAEP, en donde desarrollamos el proyecto social Jóvenes en Acción por Ayotosco, que tiene como objetivo hacer mejoras para la comunidad. Desde mi área de estudio hicimos un manual para que los pacientes continúen su tratamiento desde casa, aun cuando no puedan asistir a consulta. El próximo semestre me iré de intercambio a España. Es otro sueño cumplido y Una Apuesta de Futuro de UPAEP me han dado esta gran oportunidad. Para mí, ser UPAEP es romper tus paradigmas y aprovechar cada oportunidad que se presenta para ayudar a los que más te necesitan. Esta es mi vocación. Soy Ernesto y soy UPAEP. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. Pues estamos de regreso aquí transmitiendo desde el Centro Expositor. ¿En qué nos quedamos? Pues vamos a hacer un poquito una rápida reflexión. Pues emprender en familia y eso es algo bien importante porque cuando nosotros emprendemos en familia con dos perfiles diferentes, pues logramos hacer grandes sinergias. Y en este caso, bueno, pues emprender en el sector audiovisual es un reto, pero sobre todo algo que ustedes las unió independientemente de que es una familia. Y cuéntanos este, Janet, pues regresamos contigo. Tú con la carrera que estudiaste, saliste de la universidad y hacia dónde te fuiste a emprender. Primero estuve en el sector automotriz, en una empresa llamada Excel Logistics, que ahora es de HL, o sea, ya no existe la empresa. Y estaba trabajando en el área de sistemas de tiempo real. Ok. No, era mucho estrés porque obviamente se van ensamblando los coches y tienes que mandar la información, en fin, o sea, era muy caótico. Decidí cambiar de empleo y fue cuando me fui a trabajar a una universidad. Ok. Empecé en una coordinación de tecnología educativa. Ya después tuve una jefatura en capacitación y estuve ahí ocho años. Ok. Hasta que, por azar es el destino, tuvimos que irnos a vivir al extranjero. Ok. Tres años, obviamente, con la familia y todo. Decides romper tu relación laboral y apóstate a la familia. Exactamente. Por eso te decía que actualmente soy eso, ¿no? Hay que ponderar qué es lo que tiene para ti más valor. Claro. Porque sí es importante el trabajo. Claro. Obviamente hay que comer, no hay que le gusta a uno, exacto, vestir, calzar. Hay que alimentar a los pequeños. Exacto. Pero pues también no hay que descuidar lo que es realmente importante, ¿no? Claro. O sea, la familia, los hijos, la pareja, etcétera. Claro, claro. Pues una vez concluida esa aventura, que otro día platicaremos. Claro. Este, pues regresé y acá, bueno, mi hermana coincidió con una situación que se le presentó de este, bueno, ella quería empezar a crear su sitio web. Bueno, hizo, de hecho no intentó, lo hizo. Este, pero sí notó pues que había ahí, este, bueno, que ahí podía yo apoyar. Que no estudié eso. Que no estudié eso. Exacto. Entonces, este, bueno, ahí apoyé y ahí fue como que, ahora sí que la catapulta a siguientes proyectos. Ok. Ya que tenía un diseñador, este, que pudiera hacer diseño gráfico del sitio web. Ok. Yo haría la programación, ella genera contenidos, fotografía, video, en fin, o sea, ya podíamos también, este, ofrecer ese servicio en la canobuti creativa. Oye, qué bien. ¿Y cómo integrarse en familia? ¿Cómo integrarse? ¿Cómo es el reto? Para, bueno, no fue tan difícil. Ok. Bueno, primero nos llevamos muy bien. Eso es, eso es básico. Eso es bueno. Bueno, yo qué les puedo decir. Yo pensé que Nene era fantasma. Si van a aprender en familias, se tienen que llevar bien. Exactamente. Sí, porque si no, no va a funcionar. Este, eh, pero, eh, como comencé con un amigo. Ok. Este, y bueno, todavía no menciono, pero después de, de esa situación se nos, se nos agregó también a. Ok. Como asociada a Tere Galvez. Ok. Es otra amiga. Perfecto. Este, hicimos como nuestra propia propia familia. O sea, ya Cristóbal, Tere y yo, pues teníamos un ambiente ya básicamente familiar. Era una, nos podíamos decir qué opinábamos abiertamente. Claro. Este, podíamos trabajar en colaboración. Ok. Y este, y ya conocían después a Janet. Este, por mí, pues, una amiga, mi hermana, ¿no? Sí, fuiste, fuiste generando la industria. Exacto. Y salió bastante orgánico la colaboración entre Cristóbal, que Cristóbal es el diseñador gráfico. Él hizo el primer diseño de la página web que, eh, no puedo decir que la programé, pero. Ok. Que subí. Ok. Pero a ver, ahí te voy a interrumpir. Cuando decides generar esta, le podemos llamar empresa. Esta pequeña, empezamos con algo pequeño y ahorita yo sé que ya tienen gran impacto. Cuando, cuando empiezas a formar, o sea, el, distintas profesiones son los que hacen el éxito de, de, de. Eso es correcto. Sí. Distintas profesiones es lo que hace el éxito, eh, repito. Y, y, ¿cómo lograr hacer click? Fue fácil. Eh, se requiere humildad y muchas veces decimos que lo tenemos, eh, pero es difícil, ¿no? Este, aceptar, eh, que no podemos hacer todo, eso también, ¿no? Y, y el tener un responsable en áreas, porque por ejemplo, eh, sí, todos sabemos, en, en, en caso de Cristóbal, Tere y yo, todos sabemos fotografía, video, diseño gráfico, el experto es Cristóbal, ¿no? En diseño web es Janet, no, programación, eso sí no hay como, con Tere nos tuvimos que dividir, ¿no? O sea, este, ella tiene más experiencia en fotografía y yo más en video. Entonces decidimos diferenciar esas áreas, pero yo creo que sí, la humildad, eso es lo que hace de que puedas, puedas aceptar. Hacer esas sinergias. Sí, porque si no, termina siendo un todólogo, ¿no? Y, y las, y afectas al cliente, porque el cliente requiere a alguien que sea experto en lo que está haciendo, ¿no? Ok. ¿Y, y cómo empezaron a tocar puertas? Eh, pues, yo ya había. En un mercado donde hay mucha gente, perdón. Sí, este, pues empezamos con eventos sociales, porque yo ya trabajaba, ya llevaba yo ocho años trabajando en eventos sociales, en particular bodas. Ok. Este, y Cristóbal había trabajado en cultura, en, este, lo que es ilustración, en libros, portadas de libros, diseño de, este, gráfico. Ok. Este, también es artista visual, este, te daba obra. ¿Esto lo iniciaron en dónde? En Cuernavaca. En Cuernavaca. En Cuernavaca. En Cuernavaca. O sea, para, para aclarar, porque ahora ya están en México. Sí, ahora estamos, este, pues, todos los que somos como los socios y asociados fundadores de cada área, este, pues, tenemos nuestro pequeño, la canú. Ok. Y somos los responsables, porque obviamente, pues, se requieren de muchas personas, ¿no? Camarógrafos, fotógrafos, ¿no? Porque, pues, a veces hay eventos más grandes o cuestiones de producción más, más chonches. Exacto. Y cómo vas sumando a esto, independientemente ya de la integración que tienen, ¿cómo vas sumando, Yanith? Bueno, este, te refieres a cómo es que vamos, voy, o sea, trayendo también trabajo a la empresa, ¿no? Este, bueno, por mi parte es, este, como ya, óyate, ya tengo más socialización, no tanto por el trabajo, porque trabajo desde casa, normalmente yo hago home office. Aquí la jefa me lo permite, ¿no? Exactamente, eso es todo. Y, y eso suma mucho a los nuevos retos laborales, sobre todo para mamás como tú, para esposas como tú, en donde también, pues, es importante tener un ingreso y crecer como persona y como profesionista, ¿no? Entonces, a mí sí me, me consta que, que Yanith se divide en cachitos y todos vamos sumando, ¿no? Y, y, ¿cómo es esto, Yanith? ¿Cómo vas? Bueno, para empezar, este, yo creo que no te debes, o sea, ok, ya trabajo desde casa, pero, ¿dónde voy a empezar a generar ingresos? Exactamente. Entonces, pues, en la escuela no hay que cerrarse, o sea, voy, dejo a mis hijos, y, sí, o sea, soy la mamá que saluda a todos, empiezas a platicar. Ok. O sea, hay alguna mamá que te quiere vender algo y tú comentas, oye, ¿sabes qué? Fíjate que nosotros nos dedicamos a esto y esto. Hemos conseguido incluso bodas de personas ya grandes que... ¿De Puebla? Sí, porque ya se casaron por el civil, pero no habían hecho ceremonia por la iglesia, ¿no? O incluso bautizos, y, oye, pues, fíjate que mi hermana, oye, qué padre, o, no sé, yo mostré un video, me dijeron, oye, ¿quién te hizo el video? Está padrísimo. Ah, pues, fíjate que mi hermana hace producción de medios. Entonces, esa es una manera de empezar. Van generando este... Y enlaces, enlaces, lo que también funciona mucho, como decías, era de, si tienes a varias personas con diferentes carreras, ofrecer servicios integrales. Puede ser tanto como en eventos que habíamos platicado, pero también viene lo que son las empresas, ¿no? En el caso de las empresas, este, uno, al poder ofrecer lo que es fotografía, video, porque no es tan fácil trabajar para una empresa, se tiene que tener confidencialidad, vienen muchas cosas, ¿no? Este, entonces, prefieren brindarte a ti la oportunidad de que tú les des el servicio integral, ¿no? Por ejemplo, si empiezan una empresa, este, requieren logotipos, requieren hojas membretadas, requieren la página web, para ello tienen que vestir las páginas con fotografía, video, contenidos, este, las redes sociales son muy importantes. Entonces, al nosotros poder ofrecer todo, llega alguien que tal vez solamente quería un comercial, ¿no? Un pequeño spot. Y nosotros ya podemos decirle, no, bueno, tenemos todos estos servicios que podemos ofrecerte y que van a estar destinados en el mismo ámbito, o sea, van a tener la misma paleta, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, aquí hay algo que me llama mucho la atención, o sea, ustedes empiezan, tú fundas esta empresa junto con tus socios en un contexto en donde parecía que no había competencia y cuando sí la tienen. Y, bueno, ¿cómo hacerte diferente? Sí, también la dinámica fue extraña porque comenzamos con eventos sociales pensando que realmente lo que nosotros queríamos era más bien lo que era comercial, institucional, ¿no? Pero en eventos sociales sí hay muchísima competencia. Es un mercado muy amplio porque además no solo compites con personas que están especializadas. Digo, quiero mucho a ciertos colegas y todo, pero te encuentras con un ingeniero industrial que está haciendo fotografía y video para eventos, ¿no? O sea, hay mucho de eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, ese mercado sí está como muy abartado. En el caso de lo que es institucional o musical, es más de oportunidad y de contactos. Hay que saber hacer enlaces. O sea... ¿Cómo le haces? Ver oportunidad. Ves a alguien que, algún amigo, algún conocido que tiene una banda y le dices, oye, yo veo que tienes una buena imagen, podríamos ofrecerte esto. Y también pensar que es otra persona emprendedora. A todos los emprendedores darles una facilidad, ¿no? O sea, decirles así como, bueno, sé que todavía no estás colocado, o que tal vez todavía no tienes los ingresos, nosotros podemos ir creciendo a la par. Claro. Eso es lindo. Es el reto de los ecosistemas emprendedores. Y cuéntanos, Janet, en el área que tú dominas, ¿sí? Hace muchos años, pues, era una carrera, una profesión en donde, pues, casi no había ingenieras como tú. Eso es una. Y dos, ahorita, a mí me consta que te has ido especializando y abriendo ese campo de que aprendiste hace muchos años y que ahora te estás especializando en otras áreas. ¿Y qué ha sumado a la persona y qué ha sumado a la cama? Bueno, este, para empezar, a mi persona, este, cualquier carrera no puedes tú graduarte y decir, voy a trabajar en esto. O sea, tienes que actualizar porque el mundo ahorita está cambiando, ¿no? Cambia mucho, no solo la tecnología, la información, el acceso a todo. O sea, estamos viviendo muy a prisa, ¿no? Entonces, este, como persona es eso, no conformarme. O sea, decir, ay, ya soy una persona mayor, ¿qué voy a hacer estudiando? O, ay, eso. ¿Cómo le voy a seguir? O sea, yo digo, ok, ya, ¿no? Manejo Facebook, pero, pues, está ahí Instagram. O sea, cada vez van a ir saliendo nuevas redes sociales. Va a llegar un momento en que la generación, por ejemplo, mis hijos me van a sobrepasar. Entonces, si yo quiero ser competitiva y aportar realmente a la empresa algo, pues, tenemos que estar a la vanguardia. Porque si les digo, ¿sabes qué? Te hago tu página web, pero, este, no, ¿sabes qué? A eso del Twitter yo no le hago, ¿no? O a eso de, ¿quieres un Google Ads? Ay, no, pues, es que, fíjate que no, no. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Una campaña publicitaria en Google Ads? O sea, entonces, lo primero es, a ver, vamos a hablar de presupuesto. ¿Cuánto estás dispuesto? ¿Cuál es tu alcance? Bueno, tú eres mercadóloga, tú sabes, perfecto, ¿no? Tienes que vender el paquete completo. Todos sabemos. Oye, Janet, y contextualiza a nuestros radioescuchas y a la gente que nos va a ver más adelantito. ¿Qué es un social media manager? Ah, bueno. Es lo que está sumando aquí a Canú. Bueno, este es, este, han oído mucho del community management. Él como que se encarga de la administración de las redes sociales. Entonces, digamos que un poquito más arriba está el social media manager. Ok. Que, bueno, porque también tienes que aprender a segmentar mercados, este, a generar presupuestos. O sea, tienes que ver, ahora sí que la parte que me gusta, la cálculo, ¿no? Ok. Cuál es tu costo por clic, cuál es tu costo por alcance, tus números de impresiones y hacer estadística. Ok. Porque normalmente alguien te dice, este, ¿sabes que yo quiero que en Google le pongo y por qué no aparece mi empresa? Ok. Y es que tú no eres tu cliente. Tú no vas a desperdiciar en que alguien escriba, esté buscando algo y como Google ya te tiene perfilado, sí, Google no se espía, este, sabe exactamente. Claro, tú abres tu cuenta de Gmail, tiene acceso a tus contactos telefónicos, cuáles son tus últimas búsquedas, cuáles son tus preferencias, si tienes hijos, ¿no? O sea, todo, todo está ahí. Ok. Entonces, bueno, el social media manager es, obviamente, ¿no? Te hace todo. Te ayuda a administrar, ¿no? Este, no puede él tomar las fotos y aparte hacer las publicaciones, ¿no? O sea, más bien es como que el líder del equipo, del proyecto. Y esto suma a este modelo de negocios que ustedes hicieron, ¿sí? Y cómo se combinan desde aquí. Por ejemplo, Janet Puebla, tú, México, Cuernavaca y todos están distribuidos. Me gustó mucho lo que decías de tenemos pequeñas unidades alrededor de algunos estados. Pues, mira, nos están mandando a nuestro segundo corte. El tiempo se nos va bien rápido. Pero, bueno, regresando nos responderán esta parte. No sin antes recordarles nuestras redes sociales, su radio UPAEP en Facebook y Twitter y en upres.mx.radio. Bueno, seguimos aquí desde la transmisión que estamos haciendo en este hermoso lugar. Y, bueno, pues regresamos. Janet, Nenet, mi nombre es Tania Ortiz y aquí continuamos. Me llamo Gregorio y soy 100% familia UPAEP. No solo porque aquí estudié mi licenciatura y maestría, sino porque la experiencia de ser UPAEP marcó mi vida. Disfruto los deportes extremos, toco la guitarra y me gusta mucho leer, en especial, temas de astronomía y política. Uno de mis más grandes hobbies es el tenis de mesa. Fui seleccionado estatal y parte del equipo representativo de la uni. Mi deseo de conocer el mundo es algo que UPAEP sembró en mí desde el primer momento. Ejemplo de ello son los veranos que trabajé en Walt Disney World y Summer Camps durante la licenciatura. Y después, mi doble grado en la maestría en la Universidad Federal de los Urales en Rusia. El cual fue todo un reto. Y sobre todo, me hizo crecer en el ámbito personal y profesional. Soy miembro de Rotary en el Club Rotaract Puebla Colonial, donde emprendemos proyectos a favor de la comunidad local menos favorecida. Actualmente trabajo en una empresa francesa de clase mundial, donde vivo el liderazgo UPAEP día a día, siendo fuente de motivación e inspiración para mis compañeros. Para mí, ser UPAEP significa ser un profesionista capaz de generar cambios sociales, utilizando la combinación de excelencia académica y sentido humanista. Todo eso soy yo, soy Greg y soy UPAEP. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. Bueno, pues seguimos aquí desde la Expo, en el Centro Expositor. ¿Cómo nos sentimos? Pues ya el tiempo se nos está yendo, ¿cierto? Sí. Pero bueno, pues vamos a seguir. Pues vamos a hablar un poquito, haciendo un resumen de todo lo que hemos vivido en estos minutos, esta charla tan alegre. Siempre nos falta tiempo, pues ya después nos inventaremos otra charla para transmitirla. Bueno, pues aquí algo que me llamaba mucho la atención es esta capacitación que decidió Janet tomar precisamente para crecer en la empresa y también para abrirte panorama a otras áreas. Cuéntanos, Janet. Pues bueno, como te contaba, mi principal reto es este equilibrio entre el hogar y, bueno, la profesión. O sea, decir, sí, voy a seguir trabajando. Entonces, bueno, vi esta oportunidad de tomar este diplomado en Social Media Manager con especialidad en marketing digital. Está genial. Este, tuve la fortuna de encontrar un excelente profesor y que fuera en los sábados porque, bueno, tuve que pedir apoyo a mi esposo, quédate con los niños y ya sabes, ¿no? Este, pues te organizas, organizar las comidas y todo esto y pues chambearle, ¿no? Y aparte en las tardes, este, como dices, este equilibrio de mamá sí está bueno, pero también organizarte, ¿no? Hay dos veces por semana que los niños salen tarde, ¿no? Cinco de la tarde porque toman talleres. Claro. Y esos son los momentos que tú tienes para decir, ok, le voy a dedicar más al trabajo, a estudiar, por ejemplo, porque es muy práctico esto, ¿no? No es nada más hacer un examen, ¿no? Tienes que generar tu campaña, poner presupuestos y hacer, este, bueno. Claro. Aquí lo bueno es que vine con una empresa. O sea, tú entras a estudiar con una empresa para que tengas, este, ahora sí que una práctica real. Claro. Y entonces, pues, todos los ejercicios los hacía con, aquí le decía a mi hermana, por favor, necesito un video de 30 segundos. O, este, me puedes pasar, este, una galería de fotos de el tema, qué tema quieres que desarrollemos. Te voy a desarrollar la campaña, no te preocupes, es para el curso y bueno. Y justamente yo por eso conocí lo que hacías, Nene. Siempre, Janet me hablaba de ese vínculo. Y cuéntanos, Nene, parece ser que todo ha sido fácil. No. ¿Qué ha habido de topes en el camino? Sobre todo para los emprendedores que siempre creen que es fácil, que llega la imaginación. Sí, sonó muy bohemio, ¿no? Sonó muy bohemio. Sí, había unos mezcales de por medio. No, este, se tiene que hacer un plan de empresa primero, obviamente. No puedes nada más lanzarte. Hay muchas personas que cometen ese error, creen que mezclan la fantasía con la realidad, ¿no? No, no, no estudian bien qué es lo que van a hacer. Es eso, tienes que hacer un plan de empresa, ver cuál va a ser tu inversión, porque requieres una inversión, obviamente. La inversión no siempre tiene que ser monetaria. Pueden haber asociados que lo que hacen, por ejemplo, en el caso Cristóbal, nos hizo todo lo... Es un ahorro, ¿no? Obviamente, todo el diseño de logotipos, la identidad corporativa, el eslogan, todo eso, pues fue una cosa que se tuvo que hacer, ¿no? Ahí te voy a interrumpir. Para todos los emprendedores que nos están escuchando, el éxito es este, saber optimizar recursos. Y ahora, como lo manejamos nosotros en UPAEB, en el programa de emprendedores, pues es que ellos vean que las nuevas metodologías te permiten esto, ¿no? Optimizar el recurso, que no es que te den un millón de pesos y ya gástatelos todos y a ver cuándo los vas a recuperar. Y eso es muy significativo lo que nos mencionas. ¿Qué más? O sea, con la expertise de cada uno, ¿qué más lograste optimizar? Tiene que ver uno también en el... Si uno puede pedir algún apoyo para emprendedores, hay, bueno, investigar, ¿no? Nosotros nos salíamos un poquito de la edad para poder entrar como emprendedores. Tuvimos que buscar ayuda en familiares, amigos, ¿no? Este, en el caso de, bueno, mi familia, mi esposo, este, nos apoyó para... Saludos también al esposo. Saludos. Este, para lo que es el equipo, ¿no? Porque, bueno, en nuestro caso es el equipo. Este, enfrentamos nuestra primera oficina. Este, no es fácil, es muy difícil porque tienes que lidiar con la frustración, tienes que lidiar, tienes que tener paciencia. Este, porque obviamente no llegan las personas y dicen, ah, eres nuevo, ten mi dinero, ¿no? Claro, claro. Y si tiene que darse uno a conocer. Y tiene que... Muchos también cometen el error de que tienen la inversión y creen que con eso ya lo van a recuperar en tres años, dicen, ¿no? O dos años. Claro. Y si no sucede, entran en pánico y cierran, ¿no? Claro. Eso no se puede. Tiene que pensar uno cuánto tiempo tiene para poder mantener la empresa. Claro. Y varía mucho dependiendo de qué va a ser, qué servicio, qué producto, ¿no? En caso de productos, por ejemplo, pues, claro, tiene que ser más rápido el hecho de que empiece uno a generar, ¿no? Porque está teniendo un gasto constante. Pero en servicios, pues, yo recomiendo que aguanten. Los primeros dos años son los más pesados y el tercero no se queda atrás. Pero ya a partir del cuarto año es cuando uno ya tiene como cierta estabilidad. O sea, y ahí ya va a saber uno si realmente esta situación va a pasar. ¿Y cómo está ahora la canal? Bien. Siempre, pues, hay movilidad y cambios, ¿no? Ok. Y en este caso, pues, como te comentaba, pues, estamos viendo la transición de, bueno, yo estoy en el DF. Ok. Este, mi colega Tere Galvez, que ella es la del área de fotografía, este, está en Cuernavaca. Cristóbal Sánchez está en Madrid, España. Ah, mira. Que también nos trae como... Claro, novedades. Sí, ideas, ideas. Este, y pues, y mi hermana está aquí en Puebla, ¿no? Ok. Ok. Y... Gracias a Dios, aquí tenemos a Yanet. Y, pues, es eso, ¿no? Este, sumar y cada quien pensar que tiene que conseguir clientes, que tiene que tener un mantenimiento de los clientes que ya tiene. Claro, claro. Este, y brindar respuesta, la atención al cliente creo que es muy importante. Eso es, eso es excelente. Y tú, Yanet, ¿cómo ves este futuro para la canal? Ah, muy bien. Este, la verdad es que mi hermana tiene este don, como dijo, desde chiquita empezó a hablar, o sea, habló, soy la mayor obvio. Entonces, este, se le da muy bien la comunicación con las personas, entiende la necesidad del cliente. Ok. Y eso a mí me ayuda mucho porque... Claro, dos profesiones, dos visiones. Porque es una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso, puede generarte pérdida tanto de tiempo y demás, es, si no entiendes lo que quiere el cliente y tú ya trabajaste en algo y se lo perdiste. Este dice, no, esto no era lo que yo quería. Y eso es fundamental. Ella lo ha logrado y aún así hablar con el diseñador que tiene otra visión del mundo y comunicarme. Entonces, ella ha sido mediadora muchas veces, ¿no? Y también te voy a interrumpir ahí, Yanet, porque justamente las metodologías que manejamos en el programa Emprendedores se centran en la persona. Y entonces, debemos empatizar. Siempre les decimos a los chavos, por favor, empaticen, por favor, entiendan quién es el cliente, qué le duele, qué le preocupa. Y bueno, y en este caso, con el producto que ustedes manejan, es, ¿cuál es la medicina? ¿Qué es lo que me estás dando, por ejemplo, para el plan de mi boda? Por ejemplo, para una empresa. ¿O qué es lo que tú, como administradora de una comunidad, puedes decirle a la gente de una empresa para que esté feliz y digas, quiero comprar, no? Sí, sobre todo este entender en lo que quiere y lo que necesita. Claro. Porque a veces ellos quieren algo, pero tú tienes que explicarle, así como, sabes que está bien lo que quieres, podemos incorporarlo de esta forma, porque lo que realmente necesitas es esto, ¿no? Sobre todo porque en redes sociales alguien dice, yo uso Facebook, yo publico. Pero si tú tienes un diseño de una campaña y de repente a él se le ocurre que hoy juega, no sé, el clásico, ¿no? Contra Estados Unidos, que creo que va el fin de semana. Y quiero, y quiero que lo integren, ¿no? Y tú, ay, es que hemos desarrollado esta campaña desde el mes pasado y ahora los contenidos iban, no sé si me explico, íbamos en esta fase. Claro. Y tú quieres, aparte, agarrar parte del presupuesto para poner eso que se te ocurrió. Ok, hay formas de hacerlo, ¿sabes qué? Lo podemos hacer, pero de esta manera, no como, no así a lo grande, ¿no? Es que sí se tiene que, es orientar y entender, eso sería hacia el cliente. Claro. Porque, no obligar tampoco, porque también he visto que muchas veces, sí, obviamente uno tiene más conocimientos, por eso te están contratando. Pero está muy mal que... Tú eres el especialista, tú eres el guía, ¿no? Pero no les dices, no, yo tengo la verdad justa y completa, ¿no? Claro. Porque también, pues sí, si el cliente también tiene... Sí, exactamente. Sí, sí, más en eventos, porque si una novia te dice que quiere una fotografía en donde salga un dinosaurio que los está persiguiendo, ¿quién eres tú para decirle que no se lo puedes hacer? Claro. Pero le puedes decir, dirías tú. Te conviene una mariposa con un super dinosaurio, ¿no? Tal vez, tal vez, tal vez. Tal vez, sí. No, pues, oye, ya se nos acaba el tiempo, cuéntanos ahora un poquito contra lo que se han enfrentado, tu reto, así que digas, híjole, la regué, este, rápidamente. El tiempo. La regué y aprendí. El tiempo, no organizar bien tiempos. Ok. ¿Alguna experiencia que quieras compartir? El, eh, organicen, hagan agenda, porque a veces, como uno no tiene muchos clientes al principio, cree que siempre va a ser así, y de repente, cuando te llenas, te saturas, y claro, va a venir frustración, estrés, este, no vas a poder dormir, este, Tere, de repente le salta el ojo, Cristóbal luego no podía dormir en las noches, ¿no? Yo con dolor de estómago. ¿Algún aprendizaje de algún cliente que digas, me votó, pero no creyó en mí? Este, pues nos pasó con, con una cliente que tenía una idea muy clara de qué quería, y se le hizo, y no la aceptamos como tal, y se le hizo otra propuesta, y nada más fue una pérdida de tiempo, y se nos redujo mucho el terminar haciendo lo que ya nos había dicho. O sea, escuchen, escuchar. Escuchar, escuchar, muy bien. ¿Y tú, Janet, en lo profesional, en la experiencia? Yo, bueno, como, fíjate, como somos diferentes, yo lo que aconsejo a los emprendedores es, hagan un contrato, un contrato donde diga lo más detallado posible qué es lo que vas a hacer, sobre todo en un sitio web, porque tú pones, quiero una página web. No, 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 a ver, permíteme. Cláusulas, sí, es mi cláusulas. ¿Qué incluye, qué tiene, qué están contempladas? ¿Están contempladas las fotografías, el video, o la persona cree que tú te las vas a sacar, no? Este, los textos, ellos los van a redactar, te van a dar a ti la libertad, no sé, este... Nuevamente los tiempos también, porque los cambios, a veces, este, los clientes se tardan mucho, y uno dice, ah, luego me lo va a mandar, y te lo manda muy corto, también tiene que venir eso, los lapsos de tiempo. Sí, exacto, o sea, tú dices, la primera entrega está en un mes, por ejemplo, y tiene 15 días para revisar y dar los comentarios y retroalimentación, ¿no? Y de ahí tú dices, ok, yo tengo otra semana para terminar y fluir. Para poder hacerlo, ¿no? Exacto, ¿no? Para que también fluya el proyecto, porque si tú tienes un proyecto de tres meses, este, se te puede alargar hasta el año. Claro. Sí, sobre todo si tienes un cliente que no usa muy bien el email, que créanme, todavía sucede, este, o que, ajá, exacto, dices que no me acuerdo de mi password o cosas así, este, mucha paciencia, ¿no? Pues, bueno, qué interesante, nos falta tiempo, nos faltó tiempo, pero pronto espero tenerlas en la institución, en nuestro programa Emprendedores, para que platiquen ya de viva voz en presencia, ahorita, porque estamos en un medio radiofónico muy bonito, este, pero pues el tiempo aquí apremia. Pues, yo les quiero dar las gracias y para, para finalizar, eh, quiero pedirles a cada una de ustedes, eh, ¿dónde las podemos encontrar, eh, de manera individual, como el equipo, como la, la freelance, que en nuestra época se manejaba mucho ese término, ya nos, ya nos, ya, 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 ya dije la edad casi casi, este, ¿dónde te encontramos, Nene? Este, nos pueden encontrar en la página web, que es www.lacanuconca. www.lacanuconca.com 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 Este, tenemos la página de Facebook, nos pueden encontrar como BCLacanuc. Ok. Estamos como LACANU Boutique Creativa, también si lo, si lo buscan, este, en el correo, pueden, este, mandarnos un correo electrónico a produccioneslacanuconca. Ok. www.lacanuconca.com www.lacanuconca.com Perfecto. Este, y, eh, también tenemos Twitter, es LBCLacanuconca. Ok. Eh, y, sí, eh, ¿qué te dicen? Pues, bueno, este, si se meten a LACANU, ahí sí, la web manager, pues, soy yo. La web manager, aquí. Pero también estoy como Janet Álvarez Huertas. Ah, eso, eso es interesante. Ese es mi perfil personal, y tengo un perfil con el que administro a mis clientes, que es Janet Álvarez. Uh-huh. Pero están, ahí, si te metes a LACANU y buscas Janet Álvarez, este soy yo. Y mi correo es Janet.álvarez.huertas.gmail.com Pues, excelente, excelente. Este, chicas, les agradezco muchísimo su presencia. Eh, el esfuerzo, gracias, Neneth, por, por confiar y venir desde México. Y tener también un pretexto para, para conocerte, para encontrar a la familia, que eso también es muy, muy bonito. Gracias a mi, a, a mi público, este, del otro lado, Rich y Angie por estar aquí tras Bambalinas. Gracias al equipo de producción, lo logramos, el, el programa 19 se está grabando. Y, bueno, pues, eh, las veo pronto. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Janet. Este, agradezco su presencia. Y, bueno, pues, eh, terminamos el programa el día de hoy. Eh, es un programa transmitido desde el Centro Expositor en el Congreso Smart City Expo LATAM. Y, bueno, pues, seguimos. Mi nombre es Tania Ortiz y adiós.